Con su venia, Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros, abordar el tema sobre el final de la vida, sobre la muerte, es muy complicado. Por supuesto que muchas veces no queremos hablar de ello y responder a la pregunta de cómo queremos morir es igual de complicado, porque esto trae en sí para cada uno montones de implicaciones religiosas, ideológicas, culturales, morales. Cada una de nosotras, cada uno de nosotros tiene su propio instrumental para tomar estas determinaciones, estas definiciones. Y cada día sabemos que la muerte es más clara porque llegará en algún momento. Y sabemos, por lo menos intuimos, que la manera en que esto suceda queremos que sea con toda la dignidad posible, sin sufrimiento y con el menor dolor posible. Hoy ya tenemos una legislación para cuidados paliativos. Contamos sí con el derecho para que enfermos en situación terminal puedan acceder a cuidados que le permitan reducir el dolor. Sin embargo, de 600 mil personas que lo requieren cada año, sólo acceden a ellos menos del 3 por por ciento. Recientemente en esta legislación aprobamos diversas reformas a la Ley General de Salud para ampliar la cobertura de este tipo de cuidados. Por otro lado, existen en muchas entidades de nuestro país la voluntad anticipada, un marco legal para ejercer el derecho a decidir el no tratamiento médico o en caso de tener algún diagnóstico de una enfermedad en etapa avanzada o terminal, simplemente ya no internarse. Sin embargo, México requiere una legislación que contemple un paquete completo de herramientas que proteja nuestro derecho a una muerte digna sin dolor. Ojo, es una salida de emergencia, no es para todos, es para aquellas, para aquellos que así lo elijan y que pueda permitirnos tomar una decisión absolutamente libre, consciente e informada sobre el final de nuestros días, porque más allá de creencias es un hecho que la población mexicana está envejeciendo, que las enfermedades crónicas no transmisibles están hoy con nosotros y simplemente se incrementarán de la muerte y del final de la vida, tenemos que hablar. Por ello, como resultado de múltiples foros al respecto, de lecturas, de estudio, hoy presentamos ante esta soberanía, junto a mis compañera Frinea Suara del PRI, mi compañero Javier González también del PRI, mi compañero Marcelino Castañeda del PRD y sobre todo y debo de agradecer al presidente de la Comisión de Salud de esta Cámara, mi compañero Emanuel Reyes de Morena, una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley General de Salud a fin de garantizar el derecho a una muerte digna sin dolor en aquellos pacientes que tienen una enfermedad terminal, sufren una enfermedad o lesión intensamente dolorosa o están en agonía, todo a través de reglas claras, procesos y condiciones que deben ser revisados y verificados por especialistas. Quiero insistirlo, si el final de la vida llega, si el dolor se trata de curar, pero no se puede y es insoportable y no hay remedio para la enfermedad que estoy sufriendo, el derecho, si este se da como una decisión absolutamente personal, autónoma e informada bajo la estricta guía ética y de supervisión del personal médico, tiene que ser una posibilidad en nuestro país. Por eso hoy presentamos la legislación que nos pone en la modernidad de nuestro planeta con las capacidades para que el final de la vida se pueda dar con dignidad y sin dolor. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, diputado Salomón Tertorivsky, Goldenberg.